25 Agosto, 2018 Redacción Aumentar tamaño de texto En días pasados a través de las redes sociales circuló un video en donde se ve a un repartidor robando de bingo robando pan a un tendero Ahora surgió la cumbia del repartidor de bingo que defiende al empleado y lo compara con los casos de Elvester Gordillo y Javier Duarte Hay muchos mexicanos que por necesidad y por llevar sustento la vamos a regar, dice la letra de la cumbia que ahora son en la red Al vendedor de bingo lo van a encarcelar y al panzón de Duarte ya lo van a soltar Al vendedor de bingo todo mundo lo juzgó y a Elvester Gordillo la chota la soltó Continúa Melodía, la canción recuerda el episodio que esta semana indignó a los usuarios de redes sociales porque un empleado de la empresa le robó a un viejito que recibía productos en su pequeña tienda de abarrotes Visite 2 Time 2 Visits Today Exemploshohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho ¡Gracias!